Por eso, mejor que eso, ¿por qué no unirnos para construir un mundo sobre las ruinas de este sistema que se está deambaramando? ¿Por qué seguimos a hacer eso? ¿Por qué seguimos a hacer eso? Tenemos la capacidad para crear una sociedad sin compatibilidad. Una sociedad basada en relaciones entre amigos, no en una economía de depredadores. Para crear una sociedad de construcción común y no este juego competitivo entre vampiros. Los policías, el orden, siguen defendiendo bancos, siguen defendiendo políticos. Como al momento de ser un mandado y es mi trabajo, seguimos manteniendo las cosas. ¿A quién estamos sin viento? ¿A quién? Ahora, independeciémonos del DED, de las etiquetas que han puesto sobre nuestras vidas, de los óleos de barras en los que nos han instado. Devolvamos el poder actual. Ordenémonos. 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 Una serie de medios de comunicación chaman de un dulce rescate, como si fuera un bombón. No es un rescate, es un bombón para él, algo así como un bombón. Hay que meterlo en Stráculis, en unos campeonatos del mundo, hay que disimularlo. Poquiño a poco se van parando 3.000 millones de euros. Bueno, para un café, ¿verdad? ¿Verdad, señor Antonio? Para un café. ¿Verdad, mi mundo? Para un café y usted. ¡Abanca siempre gana! ¡El mundo da gana! 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 No es un destate, es un motionsante... No hay una crisis, no hay una crisis No hay una crisis, no hay una crisis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada nivel de la pirámide va recaptando su parte y tiene potestad para reclamar la parte de los niveles inferiores. Como cada nivel inferior es basado en los niveles inmediatamente superiores, es algo facilísimo. Cada nivel crea las leyes que obedece el nivel inmediatamente inferior y ejerce los medios políticos violentos para mantener el orden establecido. Hasta que se llega a la base de la pirámide en la que la mayoría de la población, o sea nosotros, es el nivel más frágil porque recibe los palos de todos, pero también es el más fuerte realmente porque aguanta el resto de los niveles superiores, aunque la inercia del victimismo hace que no se dé cuenta. Como decía, el dinero creado artificialmente desde la cúrpide va disminuyendo su cantidad mientras va realizando su descenso. Así, en el momento en el que los creadores del dinero deciden inventarse una crisis, es decir, retiran parte de la cantidad que normalmente pasa a los niveles inferiores, cada nivel inferior empieza a encontrarse con dificultades para mantener su estatus uo. Por ello, cada parte, por su parte, comienza presionando a los niveles inferiores para recartar lo poco que les ha llegado abajo. A eso le llaman los recortes. Se cargan el estado de bienestar de los niveles inferiores. Ahora, que ya no fluye, no se puede permitir que los de abajo tengan los servicios que se merecen. Pero para que los niveles medios, políticos y banqueros medianos se mantengan, a veces no basta con robar solo a los de abajo. Sino que se tienen que arrodillar y pedir un rescate a los de arriba. Por supuesto, en la pirámide todos son esclavos, aunque vivan en jaulas de oro, excepto los de la cúrpide, que son los que cortan el bacalao. Así que en la cúrpide se aviene agrandar la deuda generada mediante un préstamo mayor. A ellos les da igual, al fin y al cabo pueden crear todo el dinero que les haga falta. Claro, ese préstamo tendrá que devolverse con unos intereses impagables. Por un tiempo, a las clases dirigentes de los niveles medios esto les dará igual. Se estrangularán a las clases inferiores para ir pagando, como siempre. Hasta que, pasado un tiempo no muy largo, la deuda llegue a un punto y pago. En este momento se pone interesante. La cúrpide les dice que les perdonarán, condonarán, usa la palabra que usarán, la deuda. A cambio de ciertas condiciones. Condiciones como permitirles el control de parte del territorio estatal, el control de las empresas públicas y anteprivatizaciones. El control de la educación de las clases de tapas. Y todo vendido a población como algo inelitable, pues lo contrario sería el costo y vendría a comernos el coco. En muy poco tiempo la diferencia entre ricos y pobres sufre un agrandamiento tal que la distancia se convierte en insalvable. Incluso la clase pudiente al acostumbrarse el dinero para que los rescates continúa creando las condiciones necesarias para que sigan llevando ayudas de este tipo. Por ejemplo, en los años 80, en Etiopía, se creó un hambrun en parte de la población para que fluyera el dinero a través de las ONGs. Que son parte del mismo mecanismo internacional de conquista. Y así poder mantener vivo su ritmo de vida, comprar armas y todo eso. Esa sociedad rescatada queda entonces en manos del orden internacional del mundo. Con sus capas superiores adictas al dinero internacional y las inferiores sin apenas subsistir. Esto es exactamente lo que ha supuesto el juego de los rescates en la mayoría de los países de África a América Latina. Gracias, de los últimos 50 años. Ahora, tras esta larga experiencia, vampirizando a medio mundo, los señores de la ignominia han decidido ir a lo grande y nos toca a Europa. Los vampiros económicos no tienen patria, creo, excepto el de su propia golatría. Mientras a los demás que nos jodan. Esto es un rescate del desempeño.